La creación de videojuegos a finales de los 80, a principios de los 90, era una amalgama de varios factores. Había programadores independientes que gracias a los microordenadores desarrollaban sus demos y juegos para compartir con sus amigos y si funcionaban bien, podrían venderlo a alguna editorial para acompañar a alguna revista a modo de regalo de la publicación. Había empresas pequeñas o medianas formadas en parte por estos mismos programadores que desarrollaban juegos según las exigencias de las distribuidoras y luego grandes empresas que desarrollaban juegos formando grupos de programadores según las necesidades del producto contratando para X servicios a X programador o diseñador o comprando ya juegos programados, encargando ports simplemente para estampar su sello en las engañosas carátulas de los juegos de los microordenadores de 8 bits. Tal vez la industria de los videojuegos ha ido evolucionando e involucionando de una manera casi sarcástica y hoy en día tenemos un panorama mucho más parecido a ese de hace 20-30 años del que nos imaginamos. Hoy en día todo el mundo sabe quién es Higarashi, Fumito Ueda, Segeru Miyamoto, pero en aquella época las grandes compañías censuraban el staff de sus juegos en los créditos o directamente ni aparecían para evitar que ese talentoso productor o ese inspirado diseñador fueran acosados por la competencia con ofertas millonarias. Los nombres propios de los videojuegos, no en balde, se reivindicaban con títulos rompedores, innovadores en algún aspecto, pero para hacerlo muchas veces debían seguir un camino distinto al que marcaba la industria. He aquí la historia de otro mundo. Bastan 10 segundos de la intro original de Another World en Amiga para ver lo que significa juego de autor. Ya. Shahi trabajó durante un año en la creación técnica de sus ideas, rutinas poligonales formadas por vectores, probó varias formas de dibujar para ahorrar todo el espacio posible, se grabó a sí mismo para reproducirse después mediante la técnica rotoscópica y finalmente desarrolló un motor de juego propio y herramientas para programar el juego a su gusto a través de GFA Basic. Yo no sé programar, pero me parece un esfuerzo considerable para una sola persona y más sin el acceso a la información que tenemos hoy en día. Después de un año invertido en I más D, invirtió otro año en el diseño y creación del juego en sí. La música y el FX corrió a cargo de su compañero de colegio Freitas. La idea de Shahi para su juego era una aventura cinematográfica de ciencia ficción. Punto. Todo el contenido fue improvisando y creándose según la marcha, teniendo en mente dos referencias principales en el mundo de los videojuegos. La primera, Karateka, de Jordan Metzner, un beat'n'up con un formato muy cinematográfico y unas animaciones increíbles para aquel año 1984. Jordan Metzner, en 1989, publicó su obra más importante, Prince of Persia. Es inevitable compararlo con Another World en cuanto a animaciones realistas, desarrollo de las escenas, muertes... La segunda referencia, Impossible Mission, de Dennis Caswell, un juego que mezcla aventura y acción publicado en 1984 y cuya seña de identidad fue aquel Running Man con esa animación tan característica del que Epix se encargó de sacar provecho en varios juegos como Sumer Games. Durante la creación, Shahi descartó de su juego cualquier tipo de hoop, indicadores de puntuación, no quería textos que explicaran su historia, quería que el juego se pudiera sentir, que todo, o casi todo, se narrara a través del propio juego. ¿Os suena el concepto? Autor multidisciplinar, basta con echar un vistazo a la cronología de Shahi en la web oficial de Another World para darse cuenta por dónde van los tiros. Y es que este juego, aparte de un juego en sí, es un ejercicio artístico del autor, una forma de expresarse y una manera distinta de dar luz a sus inquietudes narrativas y que mostró el camino a otros creadores para hacerlo. En los documentales, libros y entrevistas en las que Shahi habla sobre la creación del juego, hay una palabra que destaca sobre las demás y que fue la piedra angular de Freitas para la creación musical, soledad. Si a esto le sumamos, que Shahi, por lo general, es un tipo introvertido que le cuesta hablar del proceso creativo por el cual pasó durante el juego, las evidentes similitudes entre el personaje de Lester y su creador, el celo con el que escondió el proyecto durante toda su creación, en fin, dos años de trabajo solo, de crear desde cero todo un universo y las herramientas para hacerlo posible, me hace pensar que la parte narrativa de este juego, su ambientación, es algo más que un escenario al uso y unos FX acertados, es parte del autor. Es algo así como un cuento corto, como un cuadro, una pieza musical. Otra forma más de expresión artística, y esto en 1991 era algo totalmente nuevo. Una noche, mientras Lester trabajaba con su acelerador de partículas, una tormenta desencadena un fallo en las instalaciones y Lester es transportado a otra dimensión. Nos encontramos ante una aventura con toques de acción en dos dimensiones, donde su punto fuerte son los puzles, por llamarlos de alguna manera. Desde el primer minuto el juego nos deja claro que en este otro mundo todo te mata, y la forma de avanzar es ir memorizando todas las trampas del juego mediante ensayo y error. Un juego difícil por su jugabilidad, algo tosca, y controlar al personaje se hace complicado en algunos momentos más que otros, como correr y saltar, las escenas bajo el agua o los combates con pistola láser. A esto hay que sumarle el hecho de que un solo golpe, disparo o caída nos mata y volveremos al checkpoint de turno. El juego casi premia tus muertes. Según palabras de Chahi, las animaciones de muerte son un secreto más del juego, y te aseguro que las verás docenas de veces. Es un juego corto, que si ya conoces puedes completarlo en unos 30 minutos, una hora, y donde el mayor reto estará en los combates con pistolas. El juego no está dividido en niveles o pantallas, es un solo bloque, salpicado con algunas escenas cinemáticas y otras en donde las mecánicas del juego cambian completamente para hacer algo concreto, una especie de quick time events, algo muy novedoso en 1991. Como ya digo, el mayor reto estará en los combates con pistolas, siendo esto es una auténtica lotería y donde el control del juego está en nuestra contra. Jugar a esto en una amiga con un joystick de un solo botón os aseguro que era una pesadilla. En las versiones que Delphine Software fue publicando para máquinas de 16 bits, se subió la dificultad y se añadió alguna pequeña escena extra para aumentar la duración del juego. Un juego que querrás pasarte por su ambientación y sus geniales escenas que casi parecen cinemáticas, pero que no entraña reto alguno si ya conoces los puzles más allá de su difícil control. La jugabilidad no es su fuerte. Aún así, junto a Prince of Persia, sentó las bases para futuros juegos de aventuras 2D, con un scroll estático, muertes detalladas, animaciones realistas. Juegos como Flashback, Black Zone, Ace Odyssey o su secuela espiritual, Heart of Darkness, beben directamente de aquí. La historia de Chahi con la industria del videojuego no es muy distinta a la de cualquier otro artista, sea de la disciplina que sea, con la industria que le toque lidiar. Ya muy joven, Chahi consiguió desarrollar y vender dos juegos para el microordinador Oric. Empezó a trabajar como programador para varias empresas y tan pronto como pudo dejó los estudios. Cuando pasó a formar parte de Delphine Software, trabajó como diseñador para proyectos más grandes, hasta que Delphine le dio la libertad para crear, como freelance, Another World. Cuando Delphine decidió publicar el juego a través de Interplay, su distribuidora, es cuando empezó el calvario. Pidieron añadir más duración para rentar su venta en consolas de 16 bits. Aumentaron la dificultad. Nintendo pidió censurar la sangre y esta escena de desnudo. Para la versión de Mega Drive, quisieron cambiar la música. Al final, Chahi la consiguió mantener, pero añadieron esto otro. ¡Suscríbete al canal! La gota que colmó el vaso fue la petición de Virgin y de Interplay de realizar una secuela para Sega CD, a lo que Chahi se negó. Bien, lo hicieron sin él. Para cuando se fue a publicar la versión de 3DO con cambios en absolutamente todos los aspectos del juego, Chahi ya había dado la batalla por perdida, abandonó Delphine y perdió control sobre su obra. Después, viene su aventura y fracaso con la creación de Amazing Studios, pero esa historia es otra y ya hablaré de ella cuando hablemos de Heir of Darkness. Estoy seguro que todos podemos nombrar 4 o 5 juegos que cambiaron la industria, por sus mecánicas, diseño, por su enfoque novedoso. Pero lo que este juego vino a cambiar fue a los creadores, no a la industria en sí. Todo lo que falla en Another World como juego lo suple como experiencia, como producto de culto. No es difícil encontrar a Another World entre las referencias de creadores hoy en día. Sea del medio que sea, y dentro de los videojuegos, no está ahí por ser un gran juego, sino por su narrativa, por su atmósfera, por el cariño que desprende cada vector. El público tampoco es ajeno a esto, y cuando Delphine Software quebró, Chahi recuperó la licencia de su juego, prestándose a colaborar con la escena para crear ports gratuitos para GBA, Jaguar, teléfonos móviles... Hoy en día tenemos dos reediciones en las que Chahi retocó la jugabilidad, incluso desempolvó su amiga y dio más contraste a los colores para las versiones de móviles. Las ediciones del 15 y del 20 aniversario incluyen gráficos en HD, sonido remasterizado, tres niveles de dificultad, las escenas extras de las versiones de consola y fondos redibujados. La versión del 20 aniversario está disponible para PC, sistemas PlayStation, Android, iOS, Xbox... En noviembre de 2013, la editorial francesa Pix & Love publica un cofre con un libro sobre la historia de Eric Chahi y la edición del 20 aniversario para PC. Aparte de un segundo CD con la banda sonora, esta edición incluye un making of en vídeo y diarios de desarrollo con las notas y dibujos originales, además del juego original de Amiga. Estas ediciones físicas y la voluntad de Chahi a prestar sus servicios a realizar ports, compartir el código del juego, entrevistas... Nos da una idea de por qué Chahi no encajó nunca en la industria de los videojuegos. Chahi es un artista y esta Another World es una obra universal a la que todos deberíamos jugar al menos una vez en la vida. Nos demuestra que los videojuegos no son solo un entretenimiento vacío, sino otro medio de expresión para sus autores, una pieza clave para entender la evolución del medio y una obra imprescindible para todo jugador que busque algo más en un juego. ¡Bienvenido a Another World!